toda la audiencia de Radio Universidad. Bueno, me alegro que lo tenemos en línea una semana más para conversar sobre cuestiones que nos interesan a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de formación en informática. Sí, o sea, más que, digamos, un poco de formación en informática y otro poco de la necesidad de recursos humanos en informática que tiene el país y que tiene el mundo, ¿no? Claro. Es decir, este hecho de que la informática se haya introducido en prácticamente todos los ámbitos de la vida, o sea, ya creo que no queda nada donde más o menos disimulado haya o no algún dispositivo de computación, hace que tengamos una gran demanda, o sea, en particular por todo lo que tiene que ver con el desarrollo del software, porque si uno se pone a pensar, una computadora es un dispositivo que sirve para muchas cosas y el uso específico que se le da en cada momento depende del software que tenga instalado, del software que esté ejecutando. Entonces, esto hace que cada vez necesitemos más desarrollos de software y cada vez necesitemos más gente. Y la verdad que ni las universidades ni el resto del sistema educativo están dando abasto con este tema y hay toda una propuesta que no es nueva, o sea, que viene ya de los últimos años y que el gobierno actual ha decidido continuar y fortalecer, incluso incrementar, que es tratar de potenciar todo lo que son los servicios basados en el conocimiento, o sea, que incluye no solo el desarrollo del software, sino también la producción audiovisual, los servicios profesionales brindados a distancia, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí con una patita en la informática, o sea, lo que me interesa es este tema del desarrollo de software como un servicio que nuestro país puede exportar básicamente por la calidad de sus recursos humanos. Lo que pasa es que hoy por hoy son insuficientes, o sea, podríamos hacer mucho más y no lo estamos haciendo porque no tenemos gente, pero la idea es que tenemos que formarla, ¿no? O sea, en ese sentido iba la propuesta, ¿no? Y desde su punto de vista, profe, ¿qué acciones debería llevar adelante el gobierno para atentar, entre comillas, a más estudiantes que elijan carreras relacionadas a la informática y para que realmente haya un fortalecimiento en lo que tiene que ver con desarrollo de software? Porque mientras usted hablaba, yo pensaba desde hace un par de años algunas becas que se habían ofrecido para las personas, los jóvenes que eligieran determinadas carreras que el país estaba necesitando. ¿Esto da resultados? ¿Se debería implementar de otra manera? ¿Cuál es su visión con respecto a esto? Bueno, las carreras de informática están dentro de lo que se consideran carreras prioritarias para el desarrollo del país desde hace unos cuantos años, o sea, junto con las ingenierías particularmente. Y estas becas, o sea, tienen un resultado relativo, digamos, o sea, en el sentido de que, primero, a veces la beca no permite que el alumno estudie y no trabaje, o sea, es una beca que ayuda pero que no le permite dedicarse full time al estudio, pero fundamentalmente el tema es, o sea, mejorar el ingreso no solo en cantidad sino también en calidad. O sea, nosotros necesitamos ingresantes que estén en condiciones de cursar una carrera universitaria, que vengan con una mejor formación en matemática, que vengan con una mejor formación en lógica. Ahora, la propuesta que hay en este momento, o sea, casualmente yo estoy fuera de Ushuaia por un conjunto de reuniones en relación con este tema, la propuesta que hay en este momento es, en un corto plazo se va a anunciar para todo el país, o sea, una especie de cursos muy cortos, o sea, para lo que es el primer escalón de la carrera informática o de la carrera profesional en informática, un curso muy corto para aprender a programar. Y hay, por otro lado, una intención relativamente consolidada ya de enseñar programación en todas las escuelas con independencia de lo que después vaya a estudiar cada uno de los jóvenes que toman estos cursos. Programación desde la escuela primaria, esta es una experiencia que ya se está haciendo en Inglaterra, en Irlanda, etcétera, con muy, muy, muy buenos resultados, independientemente de que después vaya a ser médico o vaya a ser filósofo, ¿no? O sea, no pretendemos que todo el mundo sea informático. Pero estas serían las acciones, o sea, que se están pensando ahora en el corto plazo, esta formación de un año, o sea, para alumnos de, para alumnos en principio, para los alumnos de la escuela media o los que egresan de la escuela media, que por ahí se, a ver, no les va muy bien en un primer año de una carrera universitaria con todo lo que implica por el tema de ciencias básicas y demás. Esto sería una formación con un mínimo de ciencias básicas concentrada básicamente en la lógica y aprender algún lenguaje de programación, que puede ser, seguramente va a ser Java o algún lenguaje orientado a objetos, digamos, que es uno de los paradigmas que tenemos hoy para programar computadoras. Y la expectativa nuestra, por lo menos desde la academia, desde la universidad, es que esto permita que aquel que haya aprobado estos cursos y que pueda ya con ese curso empezar a trabajar, o sea, se le daría una certificación para que pueda empezar a trabajar, en el corto plazo vea que con lo que adquirió ahí puede trabajar, pero es insuficiente, y decida incorporarse a una carrera de grado ya con la vocación más definida y con mejor preparación, digamos, como para afrontarla. Esa es un poco la expectativa de mediano y largo plazo, digamos. O sea, eso es lo que queremos hacer en el futuro próximo. ¿Esto, profe, tiene conocimiento cómo se implementaría en Tierra del Fuego? No, todavía teóricamente habría que hacer una propuesta, puede ser desde la universidad. En realidad también debería haber una participación fuerte de la escuela media. Digamos, lo que uno está pretendiendo formar en estos cursos es una persona que tendría que egresar de la escuela media con esos conocimientos. O sea, no es una función de la universidad exclusivamente. La universidad hoy lo haría por... la universidad en todo el país, ¿eh? O sea, no solo en Tierra del Fuego. Sí, sí, sí. Hoy lo haría como una manera de contribuir a solucionar este déficit de recursos humanos, pero este es un tema que en el mediano plazo tiene que ser resuelto en la escuela media. O sea, en la escuela media, nivel terciario de educación, terciario no universitario. O sea, pero bueno, por ahora trataríamos de arrancarlo desde la universidad, ¿no? Muy bien. Bueno, muy interesante. Ojalá que pronto se pueda implementar a lo largo y a lo ancho del país y que la universidad también siga siendo protagonista de este tipo de iniciativas. Profe, le agradecemos el contacto como todas las semanas. Bueno, Florencia, o sea, la próxima seguiremos con algún otro tema vinculado a esta cuestión de la informática y la incidencia que tiene en la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Que tenga buena semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hablamos con el profesor Guillermo Feideherp, el profe Guillermo Efe, le digo yo cariñosamente, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, coordinador de la carrera de informática en la universidad y esta necesidad de formar profesionales en la universidad.